35 de constituido. De este diagramas también nos sumamos a la celebración, por eso nos acompaña hoy en nuestro sesgo informativo uno de los fundadores de esta organización en el territorio, el maestro de las artes plásticas Oscar Nelson Álvarez. Maestro, bienvenido a nuestro noticiario Diagramas. Gracias por la invitación. Coméntenos por favor sobre este momento fundacional de la Unión de Montálamo de la cual usted fue participando. Sí, una vez graduado de la Escuela Nacional para el Instituto de Arte, me traje a Baracoa. Baracoa me traje para aguantar. Estaba en mi casa, trabajando, las obras que tenía pendientes. Y entonces me hace una llamada, Jorge Núñez en el norte. Ahí en ese entonces, había un jurado que iba a seleccionar las piezas que habíamos entonces, de la relación hasta este momento, de la toma de sí o no, si yo era miembro de la Unión, precisamente por los resultados que había tenido y mantenido en cuanto a la creación. Entonces, hubo un listado seleccionado y yo era uno de esos miembros. ¿Qué representa para usted ser miembro de esta organización cultural de vanguardia y cuánto ha aportado a su carrera artística a la Unión, Maestro? Ha representado mucho porque ser miembro de la Unión es una categoría artística cultural. Y entonces, un poco que eso no es todo el mundo, ¿no? Especialmente con una selección muy rígida y celosa por la comisión que vino aquí. Pues bueno, yo dije, bueno, a partir de ahora, soy un creador de la provincia de Guantanamo. Bueno, para nuestro colectivo Noticiario Cultural Diagramas, ha sido un placer tenerlo acá en nuestro ser. Desearle, bueno, mucha salud, mucha felicidad y, por supuesto, en este 35 aniversario de la unidad de nuestro territorio y agradecidos de tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Seguimos en Diagramas.